Cuando salí pa' Boston, en Boston te encontré De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré Y te entregué mis sueños, mi greca y mi café Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada es El meredito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mírate Lámpara pa' mis pies Y me mudé en tu cuello y con mi Polaroid Yo recataba el baile de tus besitos de algodón Y revelé tu risa sobre un papel maché Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada es Lámpara pa' mis pies La tan bonita de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mírate Lámpara pa' mis pies ¡Epa! Te coroné mi reina con tiara de ilusión Y te encontraba flores y mentijas pa'l corazón Te presenté canciones y preparamos té Pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada es Lámpara pa' mis pies El meredito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mírate Lámpara pa' mis pies ¡Epa! ¡Uuuh! ¡Epa! ¡Uuh! ¡Epa! Y nos mojó la lluvia y nos secaba el sol Esas son las cositas que pasaban de tanto amor Y me rendía tus labios todo te lo entregué Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies Si tu palabra es como miel Lámpara pa' mis pies La tamborita de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mírate Lámpara pa' mis pies Otra vez Lámpara pa' mis pies Lámpara pa' mis pies La luz de tu mirada es Lámpara pa' mis pies El meredito de mi fe Lámpara pa' mis pies Ay, mírate Lámpara pa' mis pies ¡Epa! 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 ¡Okey! ¡Okey! ¡Ojo! ¡Okey! ¡Okey! ¡Okey!